Luego de varios años, Misiones vuelve a tener una representante en los Campeonatos de Aguas Abiertas. Se trata de Antonella Cabrera, quien el último fin de semana obtuvo el segundo lugar en el regional de la disciplina que se disputó en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Una experiencia muy grande y fue hermoso, digamos, porque es lo que más me gusta. Y costaba mucho la parte donde estaba en contracorriente, pero era donde yo podía sacar mucha ventaja. Terminé la carrera y quedé más que feliz. No esperaba porque fue la segunda fecha, fue la segunda vez que participé en Aguas Abiertas y no sabía cómo me iba a ver. Posadeña, con tan solo 17 años, ha tenido un gran inicio del año 2018 y ya se prepara para sus próximos objetivos. Poder quedar entre las tres mejores en los Juegos de Playa, ese va a ser mi objetivo. Y en diciembre empresaría el regional de Corrientes de nuevo.